En este video veremos cómo asociar los objetos creados anteriormente a cada una de las tareas definidas en el diagrama. En la tarea Reservation, tienes que asociar la transacción del mismo nombre que permitirá al usuario ingresar una reserva que inicie el proceso. Para ello, selecciona la tarea y en la propiedad WebObject debes asignar la transacción Reservation, presionando los tres puntos y seleccionando la transacción. Concepto de dato relevante. Los datos relevantes permiten definir variables globales al proceso de negocio, es decir, que los datos que estas variables contengan se podrán consultar o modificar a lo largo de todo el proceso. Ahora tienes que asociar un dato relevante a la tarea Reservation. Esto permitirá gestionar la transferencia de información entre las tareas del flujo. En este caso, el dato relevante a generar es Reservation Code. En el cuadro de diálogo donde se asoció la transacción, podrás observar la sección Data Mappings. En la columna Relevant Data, haz clic en el icono de Agregar para asociar el dato relevante y después OK. Como habrás notado, Reservation Code se completó automáticamente, no has tenido que digitarlo. Es una facilidad que provee automáticamente solamente para las claves primarias. Es decir, hay un mapeo automático entre el dato relevante y el atributo llave primaria. Cuando se ejecute la transacción Reservation, el dato relevante, Reservation Code, tendrá asociado el identificador de la reserva ingresada. Después de asociar las transacciones, para continuar definiendo el flujo, hay que definir Gateways. Eso lo veremos en el siguiente video. ¡Gracias!